Sumru estaba en gran shock. Frente a él estaban los hijos de Sumru, a quienes ella había abandonado años atrás. Sumru preguntaba, ¿cuánto dinero quieres sacar de mi vida? Estas palabras harían enojar a Nuh. El único objetivo de Nuh a partir de ahora era vengarse de Sumru. Sevilei y Zijan estaban camino del matrimonio. Zijan le dijo a Sevilei, te haré feliz. Zijan iba a ver a Melek en la boda. Sevilei volvería a encontrarse con Nuh. Sevilei se preguntaba por qué Zijan aceptó este matrimonio. Volvería a aparecer ante Sumru en Nuh y Melek. ¿Qué hará Sumru? No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias por ver el video.